Muy buenas Linuxero, bienvenido a otro Screencast más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Feble y te voy a presentar aquí la nueva distribución que he puesto en mi Netboot, un Netboot de hace años que si bien recuerdas lo cambié por el Lenovo Thinpad X220 y este que es un Nacer Aspire E11, pues le he puesto una distribución de Chromium OS, una distribución que viene por esta empresa, Neverwar, y se llama CloudReady. CloudReady es un tanto la distribución y también dan un soporte de otro tipo, entonces tienen, bueno, pues varias ediciones con su respaldo y tienen una versión que es libre, la Home Edition y a partir de aquí te la puedes bajar y cargar. Tuve algunos problemas para la instalación porque no era sencillo del todo, pero después de eliminar algunas cosas, pues bueno, ¿qué quieres que te cuente? Con todos los ordenadores que son nuevos con Windows, pues tenemos el dichoso problema de que al cargar la BIOS tienen el tema de que no podemos hacerlo por Legacy y tenemos que buscarnos la vida a los Linuxeros para intentar saltar ese bloqueo que ellos le llaman protección, ese bloqueo en ese sentido de Wi-Fi, Wi-Fi, que ya no me sale. Bien, pues bueno, un sistema operativo diferente, muy atado a Google y esto tiene sus detractores y sus seguidores. Yo utilizo mucho, muchísimo Google y bueno, me siento muy bien. Además, como bien se comenta por ahí, dentro de poco Chrome OS va a dar el salto y el asalto definitivo a las escuelas en España. Ya lo ha hecho en Estados Unidos con muy, muy buena respuesta y dentro de poco hará enseñarte varias cosas. Yo estoy aquí haciendo el screencast con Loom. Aquí tenemos tantas aplicaciones, que son estas de aquí, aplicaciones como las intenciones después para Chromium y entre ellas dos, pues bueno, puedes hacer muchas cosas. Siempre muy atado en este sentido a varias empresas, ¿no? No son tanto proyectos, sino empresas que te dan, por lo menos en Loom, te da la posibilidad, este es Loom Lite y te da la posibilidad de pagar y pasar al siguiente. Bueno, pues tiene sus más y sus menos. También los servicios de Google, de estar muy atado a ellos, hay gente que no le gusta nada y tiene sus pros y sus contras. La verdad que te puedo asegurar que yo trabajo en un colegio que te dé todos esos servicios Google con Google for Education de forma gratuita a los centros es una maravilla y poder controlar lo que es el sistema de servicios dentro de un colegio es muy, muy fácil. Por eso yo creo que en breve, en muy breve, veremos cómo se van expandiendo por los colegios españoles. Ya lo han hecho en las universidades en Estados Unidos y pronto lo veremos aquí, la verdad, tanto por el precio como por los servicios que da. Cositas que vamos a ver. Bueno, yo he instalado aquí. Aquí ven Twitter, por ejemplo. Cómo se instala. Bueno, pues son todas instalaciones web basadas en Chromium. Aquí vemos, deja ver si nos ven muchas cosas. Bueno, aquí vemos algunas cositas de Telegram que para mí es fundamental. Vamos a cerrarlo ya. Y a partir de aquí todo lo que quieras. La verdad es que está bien. Dentro de poco van a dar un segundo salto en todos los sistemas operativos de Chrome OS añadiendo el Play Android Store y eso va a ser, vamos, muchísimas más aplicaciones. Y también para los linuceros, pues hay una puerta trasera para poder instalar aplicaciones de Geniulinus también. Entonces, en ese sentido está muy bien para poder trastear. Mi intención es poder utilizarlo en mi centro para ver la viabilidad de este sistema operativo. y solo quería, bueno, que le echase un vistazo. Una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, aquí lo tienes, es que ha cogido tanto mi Zenith 302 USB para poder recoger con un micro A, con un micrófono como lo suele hacer. Yo lo recogí a la primera como si estuvieras en un sistema Geniulinus sin problema alguno. O sea que en ese sentido, pues la instalación me costó porque no encontraba el disco duro. Este disco duro es un EMMC y les cuesta, es uno de 32 gigas y a veces le cuesta encontrarlo. Y después el maldito sistema UEFI de la BIOS que nos obliga a hacer alguna peripecia, a meternos en la BIOS, bueno, cambiar alguna cosita. Por mi parte, las primeras sensaciones, muy bien, muy, muy destinado a nuestros chicos de los últimos cursos de primaria, secundaria y universidad. Y ahí, pues, empiecen a hacer cuentas de toda la cantidad de posibles usuarios que puede tener este sistema operativo. Pero a la vez, pues, bastante cerrado en sus servicios. Sus servicios son magníficos, pero cerrados. Una de cal y otra de arena y tendremos que ver cómo se irán posicionando en el mundo de la educación y a ver si tienen éxito, qué parece y me da la sensación que sí lo van a tener. Por mi parte, nada más. Recuerda que me puedes encontrar en Twitter con arroba podcastlinux, dentro de Telegram, arroba podcastlinux y mi correo podcastlinux, arroba, awepodcast.com. Si quieres ver mis episodios de podcast, mis audios sonoros, puedes ir a awepodcast.net barra podcastlinux, awepodcast.net, que me estoy equivocando. Bueno, un abrazo muy fuerte a todos. Chao.